Hay pocas figuras en la historia del arte que hayan alcanzado cotas de popularidad a grados que se antojan completamente absurdos, superando incluso a su propia obra y estableciendo en el imaginario colectivo un mito que condiciona ya no solo al artista en cuestión, sino a la propia idea del arte de miles de personas. Una de ellas, sin lugar a dudas, es la mexicana Frida Kahlo. La otra es Vincent Van Gogh. Sin embargo, en este frenesí de consumo, es fácil olvidar a la persona que se encuentra detrás del exceso. Hoy, en Detrás del Arte, ¿qué hay detrás del mito de Vincent Van Gogh? Anualmente, la comunidad de Sundert realizó un festival de las flores en honor a Vincent Van Gogh, enorgulleciéndose de que su pequeña ciudad haya sido la cuna del que se convertiría en el artista más popular del mundo. Sin embargo, cuando el pequeño Vincent Willen Van Gogh nació en un 30 de marzo de 1853, la pequeña comunidad tenía un espíritu mucho menos festivo. Hijo del estricto pastor protestante Theodorus Van Gogh y de su mujer Anna Cornelia, el futuro artista nació exactamente un año después de la muerte de su hermano, del mismo nombre. No obstante el papel como líder religioso de Theodorus, la vida de la familia no era fácil. La comunidad protestante era reducida en ese rincón de Holanda, lo que provocaba una tensa relación con la mayoría católica, aislando a los niños Van Gogh. En palabras de Stephen Aife, a fin de que no traspasaran las barreras sociales, los niños Van Gogh tenían prohibido jugar en la calle. De ahí que pasaran la mayor parte del día encerrados en casa o en el jardín, como si estuvieran en una isla, sin más compañía que la de sus hermanos. Debido a la estrecha convivencia en el hogar, Vincent y su hermano menor, Theo, se volvieron inseparables. Una de sus cuatro hermanas, Laias, afirmaría que el cariño de Theo por Vincent rayaba en la devoción. Décadas más tarde, recordaría. Le adoraba por encima de todo. Y a su vez, Vincent sobreprotegía a su hermano del acoso de otros chicos, enseñándole a subsistir en la relativa soledad de Sundert. La madre de Vincent, preocupada por la formación cultural de sus hijos, enseñó a todos ellos diferentes habilidades, desde tocar el piano hasta la poesía y el dibujo, no como una distracción, sino como una actividad seria que originó en Van Gogh el hábito de ilustrar los elementos de su entorno. En 1864, regala a su padre un estudio al carbón del granero familiar, que va a unirse a las doce imágenes que conocemos de esta etapa primeriza. Un perro, una casa, un jarrón y la poco conocida capital del ayuntamiento de la ciudad, en frente de su ventana. ¿No es llamativa esta imagen? Todo mundo piensa en los colores y las pinceladas de Van Gogh, el movimiento, el impresionismo, pero los primeros dibujos de Vincent apuntaban en otra dirección. Su madre era una pintora aficionada y lo habría orientado en sus primeros trabajos, cuya minuciosa línea ocultaba a un niño curioso, complicado según los registros del colegio, pero con una facilidad evidente para la representación bidimensional que rápidamente evolucionó a sus primeras pinturas, vistas de Sundert desde diferentes perspectivas, el primer atisbo de lo que se convertiría en su vida. Muy probablemente debido a esta inclinación y su pésimo rendimiento en el colegio, a la edad de 16 años es enviado con su tío Vincent, otro Vincent, a la Haya, donde este era socio de una galería de arte, la Goupil & Company. Pero la Goupil, luego Bussot en Balladon, no era cualquier galería, se trataba de la más prestigiosa franquicia de venta de arte de Europa, todo pintor que fuera alguien, tenía al menos una pieza en este lugar. Claramente a Vincent su nueva actividad le parecía estimulante. En la primera de los cientos de cartas que envió a su hermano Theo, escribe, Es un negocio maravilloso. Cuanto más tiempo se trabaja en él, más ambicioso se vuelve uno. En Goupil, Vincent se encargaba principalmente del papeleo, una labor en la que resultó particularmente eficiente, y pronto se encontró a la cabeza del departamento de ventas, codeándose con los clientes ricos, y felicitándolos por su buen gusto. Paralelamente, Theo, animado por su hermano, se interesó en el negocio de las artes, y fue reclutado para trabajar en la sucursal de Goupil en París. Apoyado por su tío y su padre, esperando tener la oportunidad de trabajar junto con su hermano eventualmente. Pero el 17 de marzo de 1873, Van Gogh le da una mala noticia. Habrás oído que me voy a Londres, y probablemente muy pronto. La vida será muy diferente para mí, porque tendré que vivir solo en un alojamiento, y por lo tanto tendré que lidiar con muchas cosas. Lamento tanto dejar este lugar. Tengo mucha curiosidad por los pintores ingleses. Los vemos muy poco, porque casi todos se quedan en Inglaterra. Te deseo lo mejor y escríbeme. Dile buenos días a tío y a tía, a Schmidt y a Edward de mi parte. Tu hermano que te ama, Vincent. Con 20 años, Vincent sería trasladado a las oficinas principales, en Londres, como parte de un ascenso. Era la flamante promesa de la Goupil en el negocio del arte, y el 19 de mayo de 1873, desembarca en la capital inglesa, alojándose en Battersea. Y aunque su inglés no era perfecto, en unas cuantas semanas ya está leyendo a Lord Byron, Percy Shelley y John Keats, en su idioma original, aderezando su gusto por la poesía romántica, con el hallazgo del volumen Londres, una peregrinación, peregrinación, con ilustraciones del francés Gustave Doré, tal vez la posesión más atesorada por Van Gogh en ese momento, y que influiría su trabajo de maneras inesperadas, los siguientes años. De hecho, Vincent describiría los primeros meses en Londres, como los más felices de su vida, y no era para menos, joven, exitoso, y en el centro del mundo, el futuro parecía sonreírle a cada amanecer, en su pequeño departamento de Brixton. Por ese entonces, un próspero barrio de clase media, a unos 45 minutos de Covent Garden, donde estaba la oficina principal de la Galería Gupil, a la cual caminaba diariamente. El muchacho no podía quejarse, ganaba unas 8 libras al mes, por vender obras de arte casi tres veces, el salario de un obrero promedio, y en su correspondencia con Teo, deja en claro el gran dominio que tenía sobre el tema. En la carta del 20 de julio de 1873 comenta, El arte inglés no me atraía mucho al principio, hay que acostumbrarse a él. No obstante hay pintores hábiles, Millet, Boughton, además entre los viejos pintores, Constable y Reynolds, y Gainsborough, que ha pintado sobre todo retratos de mujeres, y también Tamer, del cual debes haber visto grabados. El Angelus de Millet es poesía, con cuánto gusto hablaría de arte contigo, pero no tenemos más que escribirnos con frecuencia. Encuentra bello todo lo que puedas, la mayoría no encuentra nada suficientemente bello. Paralelamente a su actividad principal, Van Gogh se da tiempo para leer a los escritores ingleses, aficionándose a Dickens, a quien cita recurrentemente en diferentes cartas. Consigue una copia de la obra de Luke Fields, La Silla de Dickens, realizada para conmemorar la muerte del autor en 1870, una imagen que al igual que Condoré, lo perseguiría durante más de una década. Pero por ese entonces, su atención se dividía entre su trabajo, los autores de moda, y Eugenie Leyer, hija de su casera, un año menor que él, y que se había convertido en su interés amoroso, prácticamente, desde su llegada a Londres. Y aunque el holandés escribió sobre ella a su hermana, Vincent habría mantenido ocultos sus sentimientos durante todo ese tiempo, y para cuando por fin encontró el valor para declararse, Eugenie, no poco asombrada, le reveló que se hallaba comprometida con el ingeniero Samuel Plowman. Mira esto, Lisa, podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Van Gogh pareció aceptarlo. En una de sus cartas a su hermana, dice que Eugenie está comprometida con, y cito, un joven afable que sabrá apreciarla. Pero la verdad es que el rechazo fue devastador para él. Descuidó su trabajo y tal vez, para encontrar algún consuelo, se metió de lleno a la lectura de la Biblia y a las actividades caritativas. Melancólico, deprimido e incapaz de sobrellevar el rechazo, Vincent es degradado en la Galería Goupil y enviado a la sucursal de París con el puesto de director del departamento de pintura, probablemente como un esfuerzo deliberado para devolverle la autoconfianza. ¿Funcionó? Ah, la verdad es que no, pero al menos su estancia en París lo mantiene entretenido. Visite Louvre y se entusiasma con la obra de los barrocos. Escribe. He alquilado una habitación en Montmartre. Es pequeña, pero mira un jardincito tapizado de hiedra y de viña. He colgado grabados en las paredes, el zarzal y el lavadero, y de Rembrandt, la lectura donde una joven madre sentada cerca de la cuna de su niño lee la Biblia. Una anciana escucha, es algo que te hace pensar. La cercanía de Vincent al estudio de las escrituras le impidió relacionarse inmediatamente con las nuevas tendencias de la pintura francesa. Y aunque los impresionistas estaban en su apogeo, el joven holandés solo tenía ojos para la obra religiosa. En su pequeño cuarto en Montmartre, Vincent se visualizaba como una seta moderno. Recomienda a Theo deshacerse de sus libros y estudiar la Biblia, y para la Navidad de 1875, abandona París con la intención de pasar las fiestas con su familia. El año siguiente, renuncia a la Galería Goupil, y con el dinero de su liquidación, vuelve a Londres, con la intención de trabajar como maestro de idiomas en Ramsgate. Van Gogh hablaba fluidamente inglés, francés, alemán y holandés. Además de poseer conocimientos en aritmética y teología, por lo que supuso que sus habilidades para la educación serían útiles para los jóvenes más desvalidos. De ese modo, termina trabajando en la escuela de un tal William Stokes, quien le pagaba con alojamiento y comida en un lugar que, más que una institución educativa, era una especie de orfanato para niños pobres. Se queja de las chinches, y si no hubiera sido por la firme vocación que lo había llevado ahí en primer lugar, es muy probable que hubiera vuelto con la cola entre las patas a casa de sus padres. Tal como había hecho de niño, realiza algunos dibujos desde la ventana de su cuarto, desde donde podía verse el mar. Eventualmente, una de sus hermanas se muda a Welling, a unos 160 kilómetros de Ramsgate, para trabajar como maestra, y Van Gogh se decide a visitarla, completando el recorrido a pie. ¡Corre, Forrest, corre! Para Van Gogh, caminar no era simplemente un modo de ahorrarse los boletos de tren. Había leído el progreso del peregrino de John Bunyan, y sentía que se hallaba en su propia prueba de fe rumbo a la ciudad celestial para enfrentar a Apolión. Pero en vez de una armadura, Vincent tenía sus confiables botas que retrató una y otra vez, no como meros artefactos, sino como una metáfora de su viaje. Sobre ellas, el polémico Martin Heidegger escribió, En la oscura boca del gastado interior del zapato está grabada la fatiga de los pasos de la faena. En la ruda y robusta pesadez de las botas, ha quedado apresada la obstinación de lento avanzar a lo largo de los extendidos y monótonos surcos del campo. En el zapato tiembla la llamada de la tierra, su silencioso regalo del trigo maduro, su enigmática renuncia de sí misma en el yermo barbecho del campo invernal. Eventualmente, los pasos de Van Gogh lo dirigieron a la nueva escuela de Stokes, en Isleworth, donde conoció al reverendo Thomas Slade Jones, quien pareció entender la apasionada vocación del joven holandés. Le consigue un alojamiento sin chinches y conversa largamente con él sobre el significado de la Biblia. Por recomendación suya, en 1876, Vincent es aceptado en la iglesia local como predicador asistente y el 29 de octubre de ese año ya está dando sermones en la capilla metodista de Richmond. De hecho, aún tenemos la transcripción de su primer sermón. Una pesada reflexión sobre el perigrenaje que palabras más, palabras menos, recomienda tener fe a pesar de las peripecias del camino. Si queremos entender a Van Gogh, debemos comprender que su pensamiento nunca se alejó del todo de su etapa de predicador. Ese intenso deseo de aportar algo a la comunidad y a cambio recibir la gratificante sensación de reconocimiento. Después de todo, su padre había inculcado en él ese sentido a medio camino de liderazgo y la necesidad de probarse frente a otras personas. La Navidad de 1876, como solía serlo, Vincent vuelve a Holanda y aunque había asegurado a su congregación que volvería el año siguiente, sus padres le habían conseguido un puesto como vendedor de libros en el pequeño pueblo de Dordrecht. No deja de ser curioso que su padre no estuviera de acuerdo en el nuevo oficio de Vincent. Tal vez pensaba que era demasiado joven o que simplemente no tenía madera de predicador. En cualquier caso, Van Gogh termina como empleado de la librería Mr. Vlad, el nombre de su dueño, actividad que con el tiempo y como todas las anteriores, pasó a formar parte de los motivos de sus obras. Con mucho tiempo libre, Vincent se embarca en un nuevo proyecto tan ambicioso que parece ingenuo siquiera pensar en ello. Crear una edición de la Biblia en cuatro idiomas simultáneos, holandés, francés, alemán e inglés, donde cada página contuviera cuatro columnas en los idiomas mencionados. Y aunque Vincent y el señor Brad tenían una buena relación, la venta de libros no pasaba por su mejor momento, por lo que tiene que prescindir del trabajo del muchacho, quien vuelve a la casa familiar, frustrando su proyecto editorial. Un poco harto de su hijo, el pastor Van Gogh termina accediendo al reclamo de la fe de Vincent y le consigue una entrevista para la Universidad de Amsterdam que impartía un curso de teología de seis años. Pero el errático carácter del aspirante alerta a sus maestros. El joven pastor se autoflagela como penitencia en arrebatos de fe y, peor aún, suspende latín y griego, por lo que es expulsado de la universidad y enviado a Lecken en Bélgica para formarse como misionero, el único puesto al que alguien como él podía aspirar. Irónicamente, es rechazado en el curso preparatorio, pero un reverendo de apellido Peterson aboga por él consiguiéndole un periodo de prueba en la zona del Bouguinach, un territorio minero en la provincia de Heinald, en Bélgica, también conocida como la Tierra Negra, uno de los lugares más terribles para vivir en cualquier momento de la historia humana. Vincent asistió a la Tierra Negra con un contrato a prueba por un periodo de seis meses para dar clases de catecismo y, aunque las condiciones eran duras, su padre parecía por una vez estar orgulloso del mayor de sus hijos. En sus cartas a Teo, afirma con moderado orgullo, tu hermano parece estar trabajando con éxito y ambición. Nos alegramos tanto por él. Para Van Gogh, el Bouguinach fue peor de lo que había imaginado. Describe las deplorables condiciones de vida de los mineros, la tristeza generalizada, el trabajo de mujeres y niños y, aunque conmovido, no duda en calificarlos de ignorantes e iletrados, desconfiados de sus buenas intenciones, afirmando que nunca se ganará su confianza. Una mezcla de soberbia y victimización que los llevó a compartir las condiciones de vida de los trabajadores para mostrar su buena fe. Deja de arreglarse, usa la misma ropa día tras día y regala su dinero y provisiones a las familias más pobres. Uno esperaría que el desapego de Van Gogh fuera admirado por sus superiores. Después de todo, ¿no fue San Martín quien cortó su capa para cubrir al leproso? Tal vez Vincent habría esperado algún tipo de reconocimiento, pero las autoridades no estaban satisfechas con su desempeño. Un misionero era un representante de la iglesia en la tierra y aunque fuera un lugar sucio, maloliente, promiscuo y pecaminoso como la tierra negra, Vincent estaba obligado a mantener cierta condición social por encima del resto de las personas. Por eso, cuando el reverendo Roger Dieu acudió al Baurinage para evaluar su trabajo, su sorpresa no pudo ser más ingrata. Las quejas de su arrendadora denunciaban su falta de aseo, los restos de basura se amontonaban en el lugar y Vincent mantenía la firme postura de que el jabón era un lujo pecaminoso. Sin demasiadas opciones, el reverendo Roger acude al único que parecía capaz de controlar al entusiasta misionero. Y unas semanas después, Theodorus Van Gogh llega al Baurinage alarmado por la descripción del estado de su hijo. Muy probablemente, Roger Dieu había exagerado un poco el estado de Vincent y es muy factible que fuera la madre de Van Gogh, Anna, la que obligara a su esposo a ir al rescate. Su padre describiría que estaba tan débil que apenas si podía levantarse. A pesar de ello, en este periodo, Vincent tiene un primer frenesí creativo que nos deja ver el potencial de Van Gogh como artista. Limitado en sus recursos, echa mano al carbón de la zona y utiliza el papel dispuesto para la escritura como sustrato para sus observaciones sobre los mineros del Baurinage, creando entrañables imágenes de la población local. A propósito de estas obras, Van Gogh diría que pintar la vida del campesino es un asunto serio. Y me sentiría culpable si no procuraste hacer cuadros que despierten serias reflexiones. Para Débora García Sánchez Marín, estas imágenes representan toda una reivindicación de la vida obrera. El 17 de abril de 1879, poco tiempo después de que su padre volviera a Holanda, Vincent recibe la noticia del derrumbe en la mina de Arapé, a tres kilómetros del Baurinage, por lo que acude para ayudar con las tareas de rescate. Y aunque la carta que envía Teo desde el lugar del desastre se ha perdido, tenemos constancia de la misiva que su padre envía al segundo de sus hijos. Recibimos una carta de Vincent y acabo de leer en el periódico que el derrumbe fue seguido por una huelga. Espero que eso no cree ninguna dificultad para él. ¿Qué situación para esas personas enterradas vivas así y casi sin esperanza de ser rescatadas a tiempo? Para Van Gogh la situación en el Baurinage ya era insoportable. Después del desastre en Arapé rechaza los hábitos y pone fin a su empresa de convertirse en religioso. Tras dos años en uno de los lugares más miserables de Europa, viaja a Bruselas en 1880 ocupando un pequeño espacio sobre una cafetería. Animado por los comentarios positivos de Theo sobre los dibujos de mineros y campesinos se da a la tarea de mejorar sus habilidades como pintor. Sin oportunidad de ingresar a una academia de artes consigue el famoso manual de autoayuda para artistas de Charles Barret algo relativamente sencillo puesto que este había sido editado por la Gupila & Company. Una interesante publicación con 187 placas litográficas dispuestas para la copia que iban aumentando gradualmente de complejidad en una rutina establecida a partir de los programas académicos. Desde los moldes de yeso hasta los desnudos masculinos y aunque este libro estaba dirigido más bien para los pintores inexpertos en manos de Van Gogh se convirtió en un sólido cimiento para su nuevo objetivo convertirse en artista. Van Gogh copia una y otra vez los ejercicios de Barret y tras varios meses escribe a su hermano afirmando que ha dominado las sutilezas del cuerpo humano por lo que había gastado una buena cantidad de dinero en libros de veterinaria para dominar las formas animales y con ello complementar su formación básica. Un modo poco elegante de pedir más dinero a su familia que no veía muy claro las intenciones de su hijo. Van Gogh estaba consciente de que sus padres no tenían la mejor opinión de él después del asunto del Bougainage. Algunas de sus cartas revelan su intención de demostrar que se había regenerado adecuadamente. En una misiva dirigida a su madre informa orgulloso que ha renovado su guardarropa con trajes y zapatos nuevos. Anexa una muestra de la tela para su aprobación y notifica la compra de tres calzoncillos nuevos y por si queda alguna sombra de duda afirma que acude a los baños públicos al menos tres veces por semana. Durante su estancia en Bruselas Van Gogh dependía del apoyo de sus padres. Sus gastos eran cada vez mayores y su mesada de 60 francos Van Gogh ya tenía 27 años en ese momento era insuficiente. De manera inesperada la cantidad aumenta a 100 francos lo que le permite comprar material para sus dibujos y pinturas. Tiempo después Vincent sabría que esos 40 francos extras provenían directamente de su hermano Theo quien estaba capitalizando su trabajo en la Gupil. Al igual que Van Gogh Theo había resultado particularmente bueno en la compra-venta de pintura y el salario que le pagaba la galería le permitió apoyar a Vincent. Claro que suena un poco inadecuado que un hombre de 27 años dependa de su hermano menor y no se puede decir que no había cierta manipulación en las cartas de Van Gogh. Al enterarse que el dinero extra provenía del bolsillo de su hermano le manda un escueto mensaje donde se queja del desafortunado destino que le había tocado. A mí el mundo me ha hundido pero a ti te ha encumbrado verás que un día de estos ganaré algunos céntimos con mis dibujos. Suena que Van Gogh era un dolor en el culo ¿no? Aunque aquí vale la pena recordar que Theo no actuaba por simple solidaridad realmente creía que Vincent tenía futuro había estado al pendiente del movimiento impresionista de moda en Francia y se daba cuenta de que las obras realizadas en el Bouguinage tenían potencial después de todo ¿no era Theo el encargado de la elección de obras para la Goupil? De hecho el hermano menor parecía genuinamente interesado en insertar a Vincent al medio de las artes mueve sus influencias y consigue que se entreviste con algunos de los pintores de moda en Bruselas William Ruelos Adrián Jean Madiol y Antoine Gérard Alexander Van Rapart alumno del exitoso Jean-Lon Jérôme habitual del salón de pintura francesa y yerno del dueño de la galería Goupil joven guapo y exitoso Rappart era la antítesis de Van Gogh hábil socialmente y reconocido por el gremio de pintores a sus 22 años Rappart describiría a Van Gogh como violento y fanático mientras que Vincent lo llamaría abominablemente arrogante por lo que no deja de ser sorprendente que ambos terminaran congeniando por una temporada asombrado por el carácter violento de Van Gogh y su insatisfacción por su propio trabajo Rappart lo acompañaba a la zona roja de Maroyes y en sus largos paseos para pintar al aire libre gracias a su apoyo Vincent consigue una entrevista en la Academia de Bellas Artes de Bruselas que aunque no cobraba elegía a sus alumnos bajo estrictos lineamientos según su habilidad calidad y miras a futuro algo que lo habría vuelto no elegible para asistir a las clases era demasiado mayor y apenas si tenía experiencia profesional pero su trabajo al aire libre era destacable los alumnos de la Academia no tomaban el pincel hasta después de dominar el dibujo académico y la pintura en plein air recién se veía en los cursos superiores así que los dibujos y pinturas que Vincent mostró en su entrevista debieron haber intrigado a alguno de los maestros que terminaron por aceptarlo Van Gogh escribe exultante a Theo y sus padres sobre el éxito conseguido prometiendo que mejorará lo suficiente para comenzar a vender sus dibujos y reponer el dinero que le habían estado enviando el último año a pesar de ello solicita un poco más justificándose con la siguiente frase cuanto más gasto más rápido avanzo y más progreso la situación en el hogar de los Van Gogh era difícil la salud de Theodoro se deterioraba y alrededor de 1880 Theo anuncia a sus padres que él se hará cargo con la manutención de su hermano había recibido un ascenso el mismo que Vincent había desperdiciado y el dinero extra le permitía cierta holgura económica el propio Theodorus escribe a su hijo es tan magnífico que quieras ayudarnos con los gastos de Vincent te aseguro que es un gran alivio para mí y para tu madre ya les he dicho que era una familia unida no es cierto sin embargo Vincent parecía incapaz de mantener una situación positiva en su vida resentido con sus padres por considerar que le habían fallado se cobija bajo el refugio de su primo Antoine Mouvet tal vez el mejor pintor de la llamada escuela holandesa de quien aprende la técnica de la pincelada basta con las que construía idílicos paisajes que hacían las delicias de los clientes de la Goupil pero tras un par de meses de sana convivencia Van Gogh y su primo estallan por la restrictiva técnica de enseñanza de Antoine y casi al mismo tiempo Vincent discute con el representante de la Goupil en la Haya Hermannius Terster quien le había pagado un adelanto por algunos dibujos para posteriormente rechazar los trabajos del pintor acusándole de ser un fraude y culminándole a dedicarse a la acuarela en vez de desperdiciar material y estafar a su hermano fracasaste antes y fracasarás ahora tus cuadros serán como todo lo que has empezado acabarán en nada le dijo Vincent busque el apoyo de Theo y le exige que renuncie a la Goupil como muestra de solidaridad algo que obviamente no sucedió Van Gogh y Theo se dejaron de escribir por casi seis meses y no se encontraron como era costumbre para las navidades de ese año en enero de 1881 Van Gogh escribe como hace tanto no sé de ti y ni siquiera has contestado a mi última carta puede que no esté de más pedirte algún signo de vida tu silencio es extraño e inexplicable acaso temes que mantener el contacto conmigo te comprometa ante los señores de Goupil en Gopaní o tienes miedo de que te pida dinero escribí la última carta en un momento de cólera olvidémosla no era lo único que iba mal su incapacidad para socializar dificultó su estancia en la academia y en 1881 viaja a Etten donde su padre había sido transferido desde Sundert y aquí las cosas solo empeoraron durante su estancia en Bruselas Vincent había escrito a sus tíos buscando apoyo recibiendo una rotunda negativa de su parte siendo tachado de ser un vividor oportunista que se aprovechaba de la bondad de su hermano para gastar lo que le enviaba en burdeles de poca monta de prostíbulo en prostíbulo y probablemente tenían razón pero por otro lado el trabajo que Vincent había realizado en Bruselas era titánico dibujaba diariamente y cuando le era posible trabajaba con modelos que no cobraban por posar para él el portero de su casa algunos niños del barrio campesinos y los mismos empleados de mantenimiento de la academia aún así su carrera no despegó y para mediados de abril cambia las calles de Bruselas por los campos de Iten desanimado y triste Van Gogh hace lo único que le daba algún tipo de consuelo pintar y dibujar durante su estancia en la casa parroquial de su padre su prima Key Boss llega de visita para quedarse unos días viuda y con un niño accede a ser dibujada por Vincent lo que el pintor interpreta como un gesto de simpatía y para Van Gogh eso era más que suficiente para enamorarse a diferencia de la vez anterior no se guarda lo que siente y le propone matrimonio aquí lo que sucedió después fue un golpe devastador para el artista la joven viuda no sólo lo rechazó sino que le afirmó horrorizada que nunca podría verlo como algo más que un amigo y para enfatizar la negativa regresó a toda prisa a Ámsterdam para alejarse de Vincent y uno pensaría que las acciones de Key hablarían por sí solas pero no para Vincent obsesionado la sigue a Ámsterdam a casa de su padre Johannes Stricker exigiendo verla pero tras un poco cortés intercambio de palabras Vincent pone su mano en la flama de una vela afirmando que no la quitaría de ahí hasta que ella se hiciera presente eso fue demasiado Johannes tomó a Van Gogh de los hombros y literalmente lo arrojó a la calle seguro podría haber sido peor pero para Van Gogh el rechazo de Key marcaría el resto de su vida años después confesaría que nunca la había olvidado y es más que probable que nunca dejara de amarla pero en ese instante buscó consuelo como tantos otros hombres rechazados en la historia de la humanidad viaja a La Haya famosa por su barrio rojo donde ahoga sus penas en alcohol barato y sexo deprimente conoce a una mujer algunos años mayor que él y por ninguna razón en especial se encapricha con ella entablando una relación su nombre era Clasina María Hornig aunque todo mundo le llamaba 100 tenía una hija de 5 años y estaba embarazada cuando conoció a Vincent la vida de 100 había sido dura tras dos abortos espontáneos se había visto orillada a ejercer de trabajadora sexual alcohólica y madre soltera la llegada de Vincent a su vida debió haber parecido a una bocanada de aire fresco de pronto ese hombre enloquecido le compartía un lugar donde quedarse e invitaba los tragos y la comida para ella y su hija por su parte Van Gogh tenía lo que siempre había querido alguien que lo necesitara algo apresurado puede ser no había pasado ni un mes después del asunto de Key pero por entonces Vincent estaba obsesionado con el libro El amor de Jules Michelet editado en 1858 y su continuación La mujer del año siguiente de hecho Van Gogh cita el siguiente pasaje en específico tratando de justificar su nueva relación frente a su hermano Sigue amando Debemos amar y amar fuertemente El trabajo de una mujer debe ser amar porque no sirve para nada más ¿Cuál es su objetivo natural? Su misión El primero amar El segundo amar a un solo hombre El tercero amar para siempre Desagradable ¿no es cierto? Sin embargo esta opinión generalizada de y aquí hay que poner unas enormes comillas utilidad era bastante común en el pensamiento de la época la encontramos en Schopenhauer y no cabe duda de que estaba generalizada en la mayor parte de Europa Vincent omite detalles sobre 100 y como era de esperarse recibe el enfático rechazo de toda su familia que aún se hallaba consternada por lo sucedido en Amsterdam a pesar de ello se mantiene firme en su decisión y renta una casa en La Haya al lado de las vías del tren donde dibujaría lo que realmente es su primera obra maestra tristeza y si en esa pequeña casucha de madera no había otra cosa en ese lapso contrae gonorrea y es tratado en el hospital local bajo la acusatoria mirada de los médicos una vez curado retoma los pinceles y empieza a pintar marinas de la playa de Shebeningen descubre el marco de perspectiva y lo integra a sus herramientas lo que le permite agilizar su trabajo y enviar apuntes a Teo buscando calmar la situación en casa pero alguien probablemente un trabajador de la Gupil lo reconoce en La Haya y pone sobre aviso a sus padres respecto a la alarmante relación de Vincent con una mujer poco honorable su padre propone encerrarlo en un manicomio y comienza con los arreglos necesarios para internarlo en el hospital de Gill y arrojar la llave a un pozo pero esto no es necesario Van Gogh y Sien tienen una pelea tal vez por la presencia de la madre de Sien que se había mudado con ellos y de la noche a la mañana Vincent comienza a odiar a su paloma como la había llamado como golpe final a esta relación Teo manda un ultimátum a su hermano condicionando su apoyo económico a que Van Gogh se concentre en su trabajo dejándose de niñerías y para 1883 Vincent abandona Sien en la Haya junto con sus dos hijas como había hecho antes y como volvería a ser después pone la mayor distancia posible entre él y su fracaso y se traslada a Drente cerca del mar del norte consumiendo casi todo su tiempo en pintar los yermos paisajes de la zona convirtiendo la melancolía en hermosas vistas que destilan una profunda reflexión sobre su propia culpabilidad escribe a Teo es necesario ver la belleza donde nadie más puede mirarla desolado y culpable Vincent permanece tres meses en Drente antes de reencontrarse con su familia en Neuem para la navidad de 1883 la Goupil estaba pasando por un momento difícil y Van Gogh se ofrece a ayudar pintando la mayor cantidad de obra posible con la esperanza de que se venda retoma sus caminatas para dibujar a los campesinos creando decenas de retratos de los pobladores locales al mismo tiempo que trata de limar asperezas con su familia con muy poco éxito su padre no le perdonaría jamás su relación con Cien y Vincent se ve obligado a vivir en una pequeña choza fuera de la casa familiar convirtiendo el habitáculo en su primer taller de pintura acude a los distribuidores de tela de Neuem y se interesa en la maquinaria de la cual realiza numerosas obras estudia frenología tratando de aplicarla en su trabajo distorsionando la fisonomía de sus retratos para acentuar sus actitudes y comienza a bocetear la que sería su primera obra importante pero en medio de este esfuerzo por enderezar su vida las malas noticias continúan llegando en marzo de 1885 y sin haber perdonado a su hijo fallece Theodorus Van Gogh asestando un nuevo golpe para la familia y llenando de pesimismo la que sería considerada por Vincent su primera obra maestra los comedores de patatas una inquietante visión nocturna de la cena en una pobre cabaña de Neuem sobre ella Vincent diría que en esta obra he tratado de expresar la idea de que esta gente comiendo patatas a la luz de su lámpara había acabado la tierra con las mismas manos que ahora ponen en su plato y así aludir al trabajo manual y a la forma honesta de ganarse el pan he querido mostrar un tipo de vida completamente diferente a la nuestra la gente civilizada por tanto espero que nadie le guste o lo admira la primera claro que hay soberbia respecto al concepto de gente civilizada un exotismo burgués que se repite en Gauguin y en el pensamiento filosófico del momento a pesar de ello es claro que Vincent se sentía más cerca de los campesinos que de su propia clase social se sentía orgulloso de este cuadro crea una serie de 20 litografías que reparte entre sus conocidos y manda la pintura ateo para que la exponga en la Goupil el desinterés de Van Gogh por el parecido con la realidad pareció molestar de sobremanera a otros pintores Goupil le reclama su escaso dominio de las proporciones del siguiente modo ¿por qué ese hombre de la derecha no tiene rodillas vientre o pulmones o están en su espalda? ¿y por qué su brazo es tan corto? ¿y por qué le falta la mitad de la nariz? puedes hacerlo mejor el arte es demasiado importante para ser tratado con tanta arrogancia para Rapport la obra de Van Gogh era inconcebible su idea de una cena campesina estaba ligada a la de Joseph Israels un pintor neerlandés que podría haber servido de inspiración a Vincent y que había tratado el tema con anterioridad gatos bien portados niños felices papas en abundancia lo que el público quería ver cuando pensaba en el campo hombres humildes viviendo según las normas de Dios y sobre todo proporciones adecuadas gracias a Dios que la pintura ya no es así Van Gogh rechaza la crítica de Rapport y da por terminada su amistad y aunque desanimado recibe la noticia de que el pintor Charles Emmanuel Serret ha declarado en público que los comedores de patatas superan a Millet en expresividad y dramatismo si no hubiera sido por esta opinión tal vez Vincent habría dejado de pintar tras la muerte de su padre pero en vez de eso redobla sus esfuerzos lanzándose a la cacería de nuevos motivos como nidos de pájaros principalmente que tomaba sin ninguna delicadeza del bosque una alegoría tal vez hay que recordar que Vincent no elegía sus temas al azar formado en el estudio de la Biblia la mayoría de sus obras tienen un carácter simbólico tanto o más importante que el motivo en sí mismo y no cabe duda que a pesar de su distanciamiento la muerte de Teodorus afectó profundamente a su hijo por si fuera poco Vincent es acusado de embarazar a una de las campesinas que había posado para él y condenado desde el púlpito de la iglesia local el diablo camina entre nosotros que conmina a sus feligreses a señalarlo como un miembro indeseable del pueblo si bien nunca se comprobó que el niño era hijo de Vincent la condena social no se hizo esperar y una vez más el misionero devenido en artista tiene que abandonar la ciudad mudándose a Amberes justo a tiempo para evitar otro escándalo navideño cosmopolita ruidosa y agresiva Amberes fue un completo shock para Vincent imbuido por el espíritu festivo de la ciudad cambia su oscura paleta holandesa por los modernos colores franceses empieza a hacer retratos a cambio de comida y entra de lleno a la dinámica local contrayendo una nueva enfermedad y es tratado por el doctor Amadeus Cabenier quien le receta tabletas de mercurio en agradecimiento pintó un retrato del médico junto con su famosa serie de cráneos y sus primeros autorretratos serios algunos historiadores piensan que estas osamentas burlonas eran un modo de Van Gogh de exorcizar su miedo a la muerte a sus 33 años la enfermedad ya había mellado su cuerpo y la sombra de la sífilis era una condena de muerte en la época además de conllevar el exilio y la condena social la sífilis y aunque un reciente estudio de la revista International Journal of Bipolar Disorders ha puesto en duda que Van Gogh haya contraído sífilis Vincent estaba consciente de que su vida estaba saliéndose de control solo y hambriento hacía rendir el dinero que Theo le enviaba comiendo poco y masticando tabaco para engañar al estómago en un esfuerzo de reencaminar su vida ingresa a la academia de Amberes dispuesto a completar su formación como artista y conseguir modelos gratis un compañero suyo en esa época Vincent Hagerman deja testimonio del trabajo maniático de Van Gogh y gracias a él sabemos que ocasionó su expulsión de la academia un buen día en una más de esas clases donde los estudiantes tendrían que copiar el cuerpo humano de moldes de yeso Vincent pintó una Venus con las caderas demasiado amplias el profesor horrorizado arrebató los pinceles a Van Gogh para corregir las fallas anatómicas del cuadro y Vincent se quejó de que la imagen era falsa mientras que el maestro aseguraba que la búsqueda del pintor no era la realidad sino lo sublime y eso era más de lo que Vincent podía soportar tras una junta directiva de la academia se toma la decisión de degradar a Vincent a los cursos infantiles para que aprenda las premisas básicas del dibujo académico y en respuesta el pintor ya con 33 años abandona la institución el 20 de febrero de 1886 Vincent llega a París y se encuentra con su hermano que lo recibe sorprendido Van Gogh había escrito algunas cartas desde Amberes que dejaban ver la intención de un nuevo viaje a lo que Theo había respondido suplicante que no abandonara sus estudios académicos y sobre todo que no acudiera a visitarlo la situación no iba del todo bien las ventas de la galería habían bajado su salud se había visto mermada por el invierno y por si no fuera suficiente la relación con su esposa pasaba por un momento difícil y lo que menos necesitaba era hacerse cargo de un hermano incómodo y bueno casi podemos imaginarlo volteando los ojos cuando recibió el llamado de su hermano esperándolo para almorzar juntos Theo consiguió un lugar para ambos en Montmartre y aunque un poco fastidiado su enojo inicial dio paso a una extraña complicidad empezando a frecuentar las galerías y los bares junto con su hermano mientras que Vincent repara en la pintura impresionista que ya llevaba 10 años de moda en París se acerca a la obra de Surat y admira el trabajo de Cezanne imitando tantos estilos como le es posible un día al estilo de Monet al otro Cezanne Pizarro Renoir París era un nuevo mundo que conocer pero el famoso temperamento de Van Gogh termina por avasallar a su hermano sus amigos dejan de frecuentarlo para evitar la engorrosa actitud de Vincent y en un momento dado Theo inscribe a Van Gogh a clases de pintura para liberarse de él Vincent comienza a estudiar con Fernand Crumont un pintor académico especializado en paisajes bíblicos que mantenía un popular taller en el barrio de Clichy famoso por acoger alumnos que otros talleres habían rechazado el más célebre de ellos Toulouse Lutrec Lutrec y Vincent se hicieron amigos rápidamente compartían una visión radicalmente distinta de lo que el arte debía de ser y a diferencia de los impresionistas la obra de ambos poseía un carácter simbólico ligado a su formación intelectual que les permitía el debate más allá de la técnica adentrándose en discusiones teológicas filosóficas y a veces meramente mundanas cuando no estaban consumiendo enormes cantidades de alcohol en los bares de París por vía de Toulouse Van Gogh se adentró en el hedonismo en el que habitaba su pequeño compañero conoció los burdeles de la zona y posee numerosas ocasiones para su pintura compartiendo su gusto por la bebida de moda la absenta en esta nueva etapa de bohemia Van Gogh conoce a Agostina Segatori modelo habitual de Comón y administradora de un bar local con temática italiana una mujer de carácter fuerte y modos agresivos tenía que serlo para regentear un bar que por alguna razón desconocida se interesó en Vincent lo que le dio la oportunidad de tratar un tema que codiciaba desde que había empezado a dibujar el desnudo y aunque no tenemos pruebas de que Agostina y Vincent hayan tenido algún tipo de romance no deja de ser extraño el erotismo casi personal que se respira en estas imágenes los desnudos de Vincent revelan un pintor que consigue un equilibrio entre la sensación y el realismo obviamente influenciado por Lutrec rechaza toda censura acentuando el vello público y de las axilas una declaración en contra del tipo de desnudo pintado por Comón su obra provoca la admiración de Signac quien se ofrece enseñarle la técnica del puntillismo paralelamente al descubrimiento del grabado japonés de moda que pasaría a convertirse en su nuevo motivo de admiración realizando numerosas réplicas de las estampas que adquiría en las librerías locales esta influencia de un arte completamente distinto aportaría los grandes planos que se volverían un sello personal aclarando su paleta y explotando el potencial de la bidimensionalidad expone su nuevo trabajo en el local de Agostina cosechando buenas críticas de los impresionistas pero desafortunadamente ninguna venta y en 1888 abandona París con rumbo a la ciudad de Arlés atraído por una nevada sin precedentes que había dejado a la pequeña localidad cubierta de nieve el lugar más parecido a las estampas japonesas de paisajes nevados que pudo pensar lamentablemente Arlés no era lo que Van Gogh esperaba la revolución industrial se había apoderado del lugar y junto con las brigadas de suavos que acampaban en el pueblo una industria naciente la del comercio sexual había vuelto la pequeña localidad en una ciudad peligrosa y agresiva si bien los alrededores aún preservaban esa sensación idílica del pasado se ajusta a sus siempre confiables botas y sale a la naturaleza para volver por la noche en busca de alcohol barato y algo de comer en cuestión de días crea poco más de una docena de pinturas de la naturaleza y dirige su atención al otro motivo que hacía famoso Arlés la idea popular de que las mujeres más hermosas de Francia provenían de la que era llamada la pequeña Roma la fama de las arlesianas venía de una larga lista de novelas cursis y supuestos típicos del machismo imperante a finales del siglo XIX aunque de hecho Vincent si encontró a una arlesiana para pintarla Madame Quiñon dueña de un bar local que marca un cierto patrón en las preferencias del pintor mayor que él viuda con actitud fuerte y propensa a cierto maternalismo o al menos es lo que Vincent cuenta en sus cartas hace varias pinturas de ella posando con la dignidad de una santa barroca y otras tantas de su bar como el célebre café de noche que describe minuciosamente para su hermano poseído por un renovado entusiasmo pareciera que el cambio de arles estaba resultando benéfico para Vincent y aunque su consumo de alcohol continúa lo limita a las noches para tener los días libres emulando las jornadas de los campesinos se pinta a sí mismo caminando por un sendero terroso con sus herramientas en la espalda años después esta obra destruida en la segunda guerra mundial inspiraría a Francis Bacon en el comienzo de su carrera desafortunadamente el ímpetu de Van Gogh conllevaba el descomunal gasto en material que Theo ya no podía permitirse su salud era cada vez peor y las ventas de la gupil aún no terminaban de recuperarse apesadumbrado anuncia a Vincent que no podrá enviarle los 150 francos que le había prometido por lo que Van Gogh deja de pintar reemplazando los pinceles por plumillas de caña que él mismo fabrica y en estos dibujos es que podemos ver el tremendo artista que realmente era Vincent Van Gogh no hay un precedente de la técnica que utiliza para los dibujos de Arlés pero cualquiera que busque comprender su pintura tiene que fijarse en los trazos rápidos y certeros de estas imágenes apuntes tomados del natural sin asomo de error y con una precisión destacable tenía que serlo a diferencia de la pintura la técnica de dibujo a tinta no da segundas oportunidades cada línea y cada punto están exactamente donde deben como una sinfonía a cargo de un director maestro no hay nada en la historia del arte que se parezca a estas imágenes incluso las pinturas que realiza a partir de ellas palidecen en cuanto a técnica y calidad solo por esto Van Gogh ya merece estar en la historia del dibujo aunque para él el maravilloso corpus de obras de Arlés no era más que producto del trabajo duro y la constancia empieza a dar clases de pintura a algunos soldados estacionados en el pueblo como el teniente de segunda categoría Paul Millet sopesando la posibilidad de unirse al ejército para pintar otros países África tal vez pero antes de considerarlo seriamente la naturaleza llama a Vincent para lo que se volvería su motivo más famoso girasoles una de las flores más extrañas y maravillosas del planeta que tuvieron un antes y un después con Vincent Van Gogh personalmente siempre he tenido una extraña relación con los girasoles podría decir que los amo pero también siento un extraño horror por las pipas secas adheridas en su centro como dijera el personaje de Mara en el devorador de pecados la película del 2003 por supuesto son como extrañas bocas con dientes irregulares una sonrisa con miles de colmillos que forman océanos de un amarillo intenso cuando florecen Van Gogh lo describiría como una sinfonía de color una imagen tan potente que se volvería su obsesión durante una temporada con un final funesto su comportamiento irregular alarma a Theo quien considera poner a un tutor a cargo de su hermano o al menos alguien que le hiciera compañía para evitar que se metiera en problemas buscó a Lutrec pero tenía sus propias complicaciones Emile Bernard también declinó la oferta y finalmente fue Paul Gauguin quien respondió al llamado muy probablemente Gauguin no era su elección ideal pero tampoco podía ser demasiado exigente Van Gogh había sido acusado de acoso agresión y conductas inapropiadas en contra de las trabajadoras del burdel y en una ciudad ocupada por suavos lo más rudo del rudo ejército francés bueno eso es mucho decir este lado oscuro de Vincent prácticamente ha desaparecido de la idea popular que tenemos sobre él lavado por la idealización que evita los costados oscuros de su biografía en palabras de Gualdemar Januszkak renegamos de ese Van Gogh violentamente sexual nos negamos a creerlo no encaja en nuestras acogedores fantasías sobre él en nuestra imaginación ha sido castrado es más como la mascota amigable de la familia según Sigmund Freud la versión simplista claro está la obra de arte proviene de sublimar un impulso sexual frustrado y si ese es el caso había mucho de eso en Vincent Van Gogh en 1888 pinta la musmé tal vez uno de los mejores retratos de la pintura occidental la modelo es apenas un adolescente pero el pintor la hace encarnar un personaje de una novela popular Madame Crisantemo una fantasía orientalista escrita por Pierre Lotti donde su protagonista toma a una adolescente japonesa como esposa temporal para pasar el rato mientras está varado en Nagasaki musmé es como se le llamaba a estas esposas de alquiler pero durante toda la historia narrada en tono autobiográfico Lotti describe la avaricia y maldad de los asiáticos convirtiéndolos en una caricatura grotesca y colonialista sin reparo por los clichés obviamente adicionalmente la musmé pintada por Van Gogh sostiene una ramita de adelfa una flor venenosa que en determinadas condiciones puede ser mortal el mensaje es claro las mujeres jóvenes son tentaciones destructivas y crueles para alguien rechazado continuamente por las mujeres de su vida no es extraño que Van Gogh albergara algunos sentimientos misóginos victimizándose continuamente por la crueldad de las mujeres pero hay otro aspecto poco conocido que podría haber agravado este sentimiento en la carta del 10 de julio de 1888 Vincent se queja con Theo de que se ha vuelto impotente un efecto colateral de su alcoholismo pero esta incapacidad provoca un repentino frenesí creativo abandona los burdeles y se dedica a pintar la noche estrellada fascinado con la idea de que los luminosos puntos en el cielo pueden ser un destino que se alcanza con la muerte así como tomamos el tren para ir a Tagascón o Juan tomamos la muerte para ir a una estrella no me parece imposible que la cólera el cáncer o la tisis sean medios de locomoción celestes morir pacíficamente de vejez sería ir allí a pie las cartas de Vincent no eran nada tranquilizadoras así que Theo se alegró cuando Gauguin finalmente llegó a Arles con la intención de establecer un taller conjunto en una propiedad conocida como la Casa Amarilla un reducido espacio con algunos cuartos y una estancia que Van Gogh se encargó de llenar con pinturas de girasoles desafortunadamente el lugar fue destruido por un bombardeo aliado durante la Segunda Guerra Mundial aunque podemos hacernos una idea de su interior gracias a las muchas obras que Vincent realizó sobre ella los girasoles que Van Gogh dispuso para el decorado no eran casualidad en más de una ocasión había declarado sus intenciones de establecer una comuna de artistas en Arles liderada por Gauguin a quien seguirían del mismo modo que los girasoles rotan según la posición del sol cuando son jóvenes recordando su conocimiento teológico se había propuesto hacer 13 pinturas como alegoría a los apóstoles y Cristo además la madre de Gauguin era la reconocida Flora Tristán quien había dado a luz durante una estancia en Perú uno de los países de donde se pensaba provenían estas plantas sonaba como el regalo perfecto pero a pesar del esfuerzo Gauguin lo encontró irritante el amarillo y naranja en cada centímetro de su cuarto fue tal vez un poco demasiado sin darle tiempo a adaptarse Van Gogh se lleva a Gauguin al campo con la intención de pintar juntos y por las noches le muestra los bares y prostíbulos de Arlés confiando en que su nuevo compañero compartiría su entusiasmo la verdad Gauguin había acudido a Arlés a cambio de recibir un dinero mensual de parte de Theo pero nada lo había preparado para la compañía de Vincent entusiasmado Van Gogh llegó a pintar más de un cuadro por día y aunque se declaraba un alumno la verdad es que su ritmo de trabajo era simplemente insoportable para Gauguin quien prefería visitar los burdeles y las corridas de toros de Arlés eso no quiere decir que no pintara en lo absoluto pero rápidamente empezó a hartarse de la compañía de su colega y en diciembre de 1888 después de una corrida de toros seguida de una absurda cantidad de alcohol anuncia a Vincent que piensa volver a París en sus memorias Gauguin recuerda que Van Gogh comenzó a balbucear sobre los asesinatos de mujeres que se reportaban en los periódicos y sobre la traición de Cristo en el jardín de Getsemaní cuando San Pedro cortó la oreja de un centurión y acto seguido arrancó una nota en el periódico que rezaba el asesino se escapó la conversación había sido tan extraña que Gauguin tomó sus cosas y tras un leve forcejeo se dirigió a un hotel dejando a Vincent solo momento en el cual se habría mutilado una oreja por años la versión de Gauguin había sido aceptada como la muestra más tangible de la locura de Van Gogh pero recientemente el historiador Stephen Naife ha postulado la teoría de que de hecho Vincent no se cortó la oreja sino que lo hizo el propio Paul Gauguin durante una pelea afuera de un burdel aprovechándose de su compañero habría inventado la historia para protegerse a sí mismo y la verdad es que conociendo a Gauguin suena bastante probable a raíz del escándalo la policía se actuó de presencia en la Casa Amarilla donde Vincent yacía medio muerto y es trasladado por su amigo y modelo el cartero Joseph Roland al hospital de Uber donde queda a cargo del doctor Félix Ray de quien una vez más hace una pintura para agradecer sus atenciones famosa entre otras cosas porque la familia de Ray la utilizaría para tapar un hueco en el gallinero lugar donde se ocultó durante una buena cantidad de años cuando salió del hospital todos en Arlés querían que el pintor se fuera de la ciudad 30 vecinos firmaron una petición formal para que Vincent fuera encerrado en un manicomio o al menos expulsado de la localidad algo con lo que el pintor estuvo de acuerdo y el 8 de mayo de 1889 ingresa voluntariamente al asilo de Saint-Paul-de-Muchot en Saint-Rémy a 15 millas de Arlés el sueño de los girasoles se había terminado en este periodo de encierro Vincent pintaría poco más de 150 imágenes influenciado por el ambiente monástico la administración del hospital habilita un cuarto para funcionar como taller desde donde realiza docenas de vistas a través de los barrotes intercambiando el amarillo de los girasoles por los tonos verdes de las plantas y los insectos que pululaban fuera de su celda emulando las estampas japonesas a las que se había aficionado años antes realiza la entrañable serie de los iris y el memorable autorretrato con vórtices verdes alejado de la violencia Vincent convirtió los jardines interiores del hospital en un microcosmos creativo poniendo su atención en los detalles más minuciosos y aunque su condición mental mejoraba los médicos no se ponían de acuerdo sobre su padecimiento se le diagnosticó epilepsia pero actualmente se considera que además de ella Van Gogh sufría de un trastorno bipolar agravado y una depresión severa y si bien otros autores médicos han mencionado la neurosífilis como una posibilidad la sífilis no hay registro de que padeciera otros síntomas el médico en jefe de Saint-Rémy un tal Mr. Perron recomienda a Vincent tomar largos baños y caminatas para disipar las posibilidades de un nuevo ataque gracias a lo cual Vincent pinta a los alrededores acompañado de un trabajador del hospital pero cuando consideraban darle el alta Van Gogh sufre otro colapso nervioso y ataca al encargado de vigilarle encerrándose en su celda donde intenta envenenarse comiendo sus pinturas la creencia popular ha hecho de este pasaje una broma cruel asegurando que Van Gogh consumía el amarillo de cromo en un intento de ser feliz cuando de hecho solo tenemos la certeza de que lo hizo en una ocasión gracias a una carta que Jovan Gogh cuñada de Vincent escribe a su hermana Mian malas noticias de Vincent el sábado a las 6 en punto recibimos un telegrama del médico estuvimos preocupados todo el domingo está teniendo otra crisis y trató de envenenarse con su pincel y sus pinturas no había nada feliz en ese primer intento de suicidio Van Gogh escribiría posteriormente que tenía vagos recuerdos de lo que había sucedido una especie de trance místico imbuido de un absurdo pensamiento religioso pero ¿qué había ocasionado este nuevo ataque? varios historiadores han encontrado una coincidencia entre el temor al abandono y las crisis de Vincent y es muy probable que el matrimonio de su hermano y posteriormente la noticia del nacimiento de su hijo fueran más de lo que su trastornada mente podía soportar había dependido descaradamente de Theo la mayor parte de su vida adulta y la sola idea de que tuviera que dividir su afecto implicaba que el mundo como lo conocía estaba en riesgo de desaparecer a modo de metáfora de esta muerte simbólica Van Gogh empieza a pintar cipreses un árbol que representa la conexión entre el inframundo y el cielo y que abunda en la zona de Saint-Rémy y gracias a ello es que tenemos una de las pinturas más populares de todos los tiempos noche estrellada una estilizada visión del paisaje que podía ver desde su estudio en la planta baja del hospital otra ilusión que conjunta bocetos del pueblo cercano con estudios de cipreses hechos con anterioridad y a pesar de ello tan poderosamente realizada que uno podría jurar que se ha pintado bajo la influencia de una visión verdadera el curioso tono gris general debajo de esta obra claramente perceptible en los rizos de las nubes ha llevado a algunos autores a teorizar que Vincent usaba algún tipo de grisalla de influencia holandesa sin embargo la arpillera claramente visible en los bordes nos cuenta otra historia Vincent no podía darse el lujo de crear grisallas en el estricto sentido de la palabra pero en su estado de ansiedad mental recordaba las lecciones de Antoine Mou gris por debajo para hacer vibrar los colores muy poca gente podría adivinar el agónico momento por el que Vincent estaba pasando cuando hizo esta obra y cuando su hermano le extendió una invitación para exponer en el salón de los independientes de París en 1889 no dudan mandar la noche estrellada y sus iris para que fueran mostrados en la capital francesa en 1890 es invitado a exponer en Bruselas con el grupo de los 20 para lo cual envía 6 obras 2 de la serie de los girasoles y 4 paisajes entre ellos la viña roja y vista de Arlés esta exposición tuvo un show gratis antes de comenzar Henry Derrault célebre por sus representaciones simbólicas se niega a exponer en la misma galería que Vincent llamando a sus obras producto de una mente enferma y degenerada a lo que Toulouse-Lautré responde llamándolo un saco de mierda ignorante y retándolo a duelo si no se retracta de inmediato Pulsignat respalda a su compañero y se ofrece a batirse en duelo en lugar de Toulouse-Lautré y Annabour probablemente la voz más razonable en esa tormenta de testosterona utiliza su peso como organizadora expulsando a Derrault tanto de la exposición como del grupo de los 20 compra el viñedo rojo en la inauguración por 400 francos y poco tiempo después 10 de las obras de Van Gogh son colgadas en el salón de los independants de ellas Monet habría dicho que eran las obras más importantes jamás creadas en Europa y el respetado crítico Jacob Isaacson escribe un artículo para la revista Deportefeu donde celebra la obra de Van Gogh con las siguientes palabras quien interpreta quien interpreta para nosotros con formas y colores la vida grande y vigorosa que en nuestro siglo cada vez es más consciente de sí misma yo conozco a un hombre un lobo solitario un pionero que lucha solo en la oscuridad de la noche y la posteridad se acordará de su nombre Vincent Van Gogh a propósito de este notable héroe un holandés se podrá decir más en el futuro mientras tanto Vincent seguía las noticias de su éxito con poca emoción un sentimiento de hartazgo comenzaba a invadirlo y preso de una gran melancolía por los años con su familia se embarca en la representación de edificantes escenas de los campos de Holanda parafraseando a Millet y volviendo a los motivos de su juventud manda conmovedoras cartas a su hermano recordando cuando jugaban a un lado de la hiedra que crecía en el río y hace varias obras inspirado por esta planta en un intento de chantaje para conseguir su salida del asilo es dado de alta y acude al lado de Theo su cuñada y el bebé Vincent pero tras un par de días no puede estar más en sus pinturas y el 20 de mayo de 1890 se traslada a Ubeos a unos 32 kilómetros de París con la intención de encontrarse con un doctor amigo de la familia el famoso Paul Gachet admirador del impresionismo que sentía una profunda curiosidad por Vincent y cuyo temperamento melancólico le asombró al grado de escribir Gachet está más enfermo que yo Van Gogh lo pinta a él y sus hijos y como era costumbre busca motivos de representación en la peculiar arquitectura de Ubeos y sus alrededores dejando memorables estampas como la famosa pintura de la iglesia local sin embargo su principal interés está en los grandes campos de trigo alrededor del pequeño pueblo y es a propósito de estos que pinta las extensas llanuras que rodeaban las estrechas callejuelas de Ubeos creando un contraste entre el claustrofóbico pueblito y el enorme vacío en torno suyo durante los 69 días que estuvo ahí pintó 80 cuadros además de acuarelas aguadas y dibujos su reciente éxito en el salón poco a poco restaura sus ánimos creando grandes expectativas por el momento en que Teo viera su nuevo trabajo acordaron encontrarse en el pueblo con la llegada del verano pero a último momento Teo decide que sería mejor ir a Holanda y bueno el famoso carácter de Van Gogh para afrontar las decepciones surgió una vez más escribe una insultante carta a Teo acusándolo de traición se pelea con Gaché y se dispone a aislarse en el cuarto que había ocupado el 27 de julio de 1890 tras un frugal desayuno sale a caminar para volver por la noche tenía una herida de bala en el estómago y su casero alarmado manda a traer al doctor del pueblo un partero de apellido Maseri para atender la herida junto con él acude Pulgachet y entre ambos doctores deciden que lo mejor era dejar la bala en el estómago de Vincent y llamar a su hermano quien llegó al día siguiente para encontrarlo maltrecho fumando su pipa Teo lo acunó en sus brazos durante horas pero a la 1.30 de la madrugada del martes 29 de julio de 1890 Vincent Van Gogh cerró los ojos y murió La versión oficial dijo que había sido suicidio pero una vez más esto ha sido puesto en duda en 2011 Stephen I. Faye y Gregory White Smith lanzaron la hipótesis de que el disparo que mató a Van Gogh provino de René o Gaston dos hermanos adolescentes que veraneaban en Nouveau y que eran conocidos del pintor por lo que no habría querido incriminarlos y se habría autoinculpado según los autores René era un chico problemático que se entretenía disparándole a los animales con una vieja pistola calibre 38 así el 27 de julio de 1890 Van Gogh nunca habría salido a pintar recibiendo de forma accidental el disparo del menor de los hermanos Sucrotron según Naife tras revisar los testimonios iniciales que dieron lugar a la versión del suicidio era obvio que no eran sólidos este autor afirma que en la entrevista que René Sucrotron dio en 1956 el año de estreno de la película que Vincent Timineli realizó sobre el pintor neerlandés su testimonio estaba lleno de culpabilidad en cualquier caso la muerte de Van Gogh destrozó a Theo agravando su salud y apenas 6 meses después el segundo de los hermanos se unió a Vincent en la tumba víctima de la sífilis su viuda Joe Van Gogh se encargó de que ambos fueran enterrados uno al lado del otro recubriendo las lápidas con la planta favorita de Vincent y Edra y esto sería apenas lo primero que Joe haría por Vincent a partir de la muerte de su esposo Joe Van Gogh se dedicó a promover el trabajo de su cuñado tan eficientemente que no es exagerado decir que es gracias a ella que Van Gogh alcanzó la fama que ahora lo caracteriza no se puede decir que Vincent Van Gogh fuera perfecto ni mucho menos todo lo contrario caprichoso infantil inestable y cruel Van Gogh estaba lejos de ser por lo menos una buena persona pero es precisamente por eso que su obra y su carrera son tan ensordecedores según Hauser sería un error pensar que Van Gogh llegó a ser el extraordinario autor que fue gracias a la enfermedad o el alcohol puesto que su interés creativo su intención de experimentar y la constancia en una carrera que nunca parecía rendir frutos estuvo antes y después de sus colapsos nerviosos no menos equivocado sería el querer juzgar a Van Gogh desde una mirada moralina actual queriendo hacer equivalencias entre su comportamiento y su trabajo cuando estos transitaban por caminos diametralmente distintos imperfectamente humano su obra ilustra la lucha de un hombre enfermo con sus demonios que de una u otra forma terminaron por vencerlo pero a pesar de esos demonios y no gracias a ellos es que contamos con una de las carreras más prolíficas en la historia del arte y no es exagerado decir que la pintura occidental tiene en Vincent Van Gogh un antes y un después además de un eco que resonó en prácticamente todos los pintores de vanguardia del siglo XX pero ustedes que opinan Van Gogh que está sobrevalorado o es uno de los grandes artistas en la historia de la pintura pues esto ha sido Detrás del Arte si no se han suscrito suscríbanse y si les ha gustado este video consideren apoyarnos en Patreon o con sus superchats en las transmisiones en vivo soy el doctor Francisco Soriano desde la Ciudad de México les mando un abrazo un saludo manténganse extraordinarios y nos vemos en el próximo video hasta luego a todos bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!